Buenas tardes, me voy a sacar el tapabocas para, por la distancia que tenemos, poder hablar y que se nos escuche mejor. Perfecto, Diego. Hemos tenido... Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hemos tenido un pequeño aumento de la movilidad en el día de hoy, en la mañana, en el horario de la mañana, la primer horario de entrada, y al momento se está normalizando esa movilidad. Estamos con una movilidad en subte del 7%, del tren en el 12%, el colectivo subió un poquito, del 23 al 27%, lo que va del día, quiero aclararlo porque esto hay que mirar las cifras al final del día, seguramente se estabilice en el transcurso de la tarde, después vuelve a surgir en el horario de vuelta a casa, y la movilidad de vehículos sí está en el 52%, es decir, está apenitas arriba de lo que fue la semana pasada, o el jueves, viernes de la semana pasada. Venimos de una movilidad, Vero, que empezó con la pandemia en las primeras 2, 3 semanas del 8, 10%, que pasó al 30% jueves, viernes de la semana pasada, y todo tiene que ver con las actividades que van sumándose a esta cuarentena y la movilidad de la gente. Claro, estábamos acá hablando con el doctor Diego un poco de este dilema que tienen ustedes como gobierno también, de qué se prioriza y la demanda económica, y el riesgo, estamos viendo, aumentaron los casos, es muy difícil encontrarle la solución a esto, que por el momento la vacuna no aparece, entonces hay que ir como balanceando y equilibrando lo que es la salud por un lado, que es la prioridad, y por otro lado la cuestión económica. ¿Tiene usted ese valor, el porcentaje, con toda esta apertura, de ciudadanos y ciudadanas que va a haber en la calle a la hora de ir a laburar? Sí, sí, lo tenemos en la movilidad diaria, lo estamos viendo, cuando yo doy estos indicadores, implican cantidad de gente, por ejemplo, el subte operaba, cuando hablo del 7%, la semana pasada había 42.000 viajes, hoy estamos teniendo casi 56.000 viajes, eso es ida y vuelta, pero piensen que un día normal de la ciudad es un millón 100.000 viajes. Entonces, ha crecido, pero crece dentro de la poca cantidad de movimiento. Lo que sí está claro es que nosotros, como el doctor está allí, cuando uno mira la curva, esta que creció en términos de movilidad del 10% al 30%, vamos a tomar, se triplicó la movilidad en todas estas 7 semanas de cuarentena, no se ha triplicado la curva de contagios. La curva de contagios, cuando uno mira por barrios, la ciudad de Buenos Aires, hubo 40 contagios. Ahora, ¿dónde se incrementa? En los sectores que nosotros hace dos meses venimos hablando, que tiene que ver, por ejemplo, geriátricos, que tiene que ver con adultos mayores, que tiene que ver con los barrios más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí es donde tenemos más casos. ¿Y por qué se están dando más casos? Obviamente hay una curva epidemiológica, pero también hemos ido a buscar ahora los casos. Hasta antes, hasta el protocolo que veníamos teniendo era, aparece un caso febril y se presenta la unidad febril de la ciudad y vamos aplicando el protocolo. Lo que hemos hecho la semana pasada es ya directamente llegar a los barrios vulnerables, golpear la puerta, empezar a detectar personas sospechosas con una serie de preguntas que se hace. Por ejemplo, el doctor va a ser más claro tal vez, pero me dolió la garganta esta semana. Que por ahí es algo que no es tan notorio, al sospechoso se lo testió y ahí el 60% del sospechoso dio positivo. Por eso están creciendo los casos en los barrios más vulnerables, como también en geriátricos, lo que ustedes han visto. Y ahí dentro de, por ejemplo, estamos viendo imágenes de la 31, de la 11, 14, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se aísla al caso sospechoso y el entorno? El caso sospechoso se le hace un seguimiento. El que da positivo inmediatamente se lo aísla, depende si es leve, va a hotel. Nosotros tenemos 2.500 camas de hotel. Si es moderado, va a internación directamente en el sistema público de salud. Y bueno, después sigue el efecto de la pandemia. Si es sospechoso, lo que estamos haciendo, hasta antes lo que se hacía era monitorearlo. Ahora lo que hacemos al sospechoso es vamos y lo testeamos. Y si realmente es positivo, inmediatamente se lo aísla. O sea, estamos dando un paso más, reforzando el sistema como lo veníamos haciendo.